La tala de árboles autorizada por Corponor en una zona verde en la vía hacia Torres del Cable, denominada una reserva forestal por los habitantes vecinos a la misma, ha generado preocupación e inconformismo, pues aseguran que esta es una zona húmeda y que en la actualidad se pretende realizar una edificación en este lugar. Sí, realmente no se entiende cómo una autoridad ambiental autoriza una deforestación como la que estamos viendo nosotros, de una zona que es prácticamente una reserva forestal que se tiene y además de eso, la autoridad de planeación autoriza obviamente el uso del suelo cuando en realidad de verdad esto está catalogado como una zona urbana y se construyen dos restaurantes, se construyen bares que entre otras cosas tienen totalmente confundido y totalmente atemorizado por un lado y además de eso, indispuesto a toda la ciudadanía que vivimos en este sector. Habitantes que residen en el sector rechazan esta acción por lo que piden a las autoridades competentes más bien proteger esta zona. No es entendible que veamos nosotros hoy en la mañana precisamente a tres señores con unas motosierras tumbando árboles de una reserva de agua, de una reserva forestal que entre otras cosas da un ambiente muy, muy sano al sector. Hasta el lugar llegó la policía ambiental para atender el llamado de la comunidad docañera ante el inconformismo presentado. Se asegura que Corponor entregó el permiso para la tala de los árboles con el propósito de realizar una construcción. Sí hay un inconformismo por parte de la comunidad de ese sector donde hay una persona con una viabilidad y una autorización de parte de Corponor para la corta y poda de cuarto arbusto de los cuales se encuentran secos y el corte de la maleza que está ubicada dentro del predio de ese señor. Con ese propósito es que están haciendo esa limpieza, hay una viabilidad, hay unos conceptos por parte de Semanaos de Corponor para una construcción a futuro. Es por esto que la comunidad se muestra inconforme y se preguntan cómo una autoridad ambiental como Corponor otorga el permiso para esta deforestación y no para preservar los recursos naturales. Gracias.